Por culpa del escolazo Para poder escabear del whisky me fui al quebracho Ya no aporté más alfeca ni a la barra de la esquina Le rajaba hasta las minas por si había que garpar Nos faltó pa' completar aquella cancha barrosa Cuando una mina rasposa que mi bulín compartía Se la tomara un buen día al ver fulera la cosa Empeñé el zarzo y el bobo Refundí hasta la barroca del centro Me fui a la boca a vivir en un altillo El aire del conventillo me fue ganando de apuro A fuerce marroco duro ya no podía tirar Y a no poderme aguantar mis amigos del laburo Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas Venga de vida locara ya no tire la carpeta Una grila que me aquieta acusa sus beneficios Y sin hacer sacrificio cuando hay tornillo en invierno Me tomo el sol de palermo de paso Despunto el vicio Y hay que darse el gusto total En una de esas viene el nueve Llama al trece Y nos manda el noventa y cuatro G-17 G-17